Hola que tal, bienvenido a este nuevo video de tu canal mi experiencia en compras en esta ocasión te traigo una nueva experiencia que acabo de tener acerca de comprar una batería o un acumulador para mi auto que ya la batería ya no retiene la carga entonces ya es necesario cambiar y bueno, yo decidí comprar esta batería en una refaccionaria que se llama Refaccionaria California que venden autopartes bueno, ahorita voy a explicar mis razones por qué la compré ahí bueno, por número uno por la garantía me ofrecen un año de garantía ahí y bueno, esto me ayuda mucho porque te entregan un ticket te entregan un ticket de compra el ticket de compra y te agregan aquí una especificación para hacer válida la garantía que el acumulador no esté dañado que los postes no estén dañados que no tengas alguna falla en el sistema y te sellan y bueno, aquí te dan la póliza de garantía de la batería que venía pegada aquí aquí viene la póliza de garantía y bueno, aquí vienen los sellos y esto es muy importante guardarlo porque yo ya tengo la experiencia de que ya he comprado baterías con pues ya saben, con el eléctrico que te repara el carro él mismo te ofrece las baterías porque pues te ofrece ese mismo servicio pero la bronca que me pasó a mí es que al momento de... me llegó a fallar la batería y al momento de quererla cambiar o hacer reclamo de la garantía pues ya no me quiso hacer el cambio aunque tenía el ticket ya no me quiso hacer el cambio entonces en ese entonces había una... es una... un acumulador Duracell pero pues no me quiso hacer... no me quiso responder ¿por qué? bueno, porque es... no es un negocio establecido como tal pues es eléctrico aquí de la esquina y pues no... 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 no tiene como... eh... hacer válida la garantía y bueno por eso a esto lo voy a cuidar mucho porque es... esto es lo que voy a guardar para tener mi garantía ahí pálida y bueno, ahorita les voy a mencionar algunas características en la compra del acumulador me regalaron una playera de Reflexión de California y dice Acedelco y bueno, es muy importante que en esta tienda pues utilices estas tarjetas donde te dan puntos y se van acumulando en monedero electrónico y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características del acumulador como tal bueno, el acumulador es para un Jetta un Jetta clásico y bueno, es... ahí está Acedelco Profesional y es un acumulador libre de mantenimiento el modelo específico es BCI-47580 BCI como tal significa... es una estándar internacional que significa conciliación internacional de baterías que define los tamaños de las baterías por medio de números le asigna números y la posición de los bornes o los postes en este caso esta es la 47 la 47 es para los Jetta y 580 es porque tiene 580 de amperes en arranque en frío y bueno, aquí nos da su número de parte que es el 19-39-12-53 tiene 12 volts 580 amperes de su capacidad en arranque en frío 720 de su capacidad en arranque y 105, no sé si son minutos o horas pero este RC significa la reserva de carga ¿qué es la reserva de carga? el tiempo en que una batería cargada suministra 25 amperes antes de que se baje de los 10.5 volts y bueno, aquí están más detalles están los postes, están cubiertos está su asa ergonómica para cargarla y viene con una protección aquí aquí vienen las instrucciones de instalación que ya después lo vamos a ver en otro video o en la instalación y muy importante trae este que es un indicador de carga y aquí nos dice que es un hidrómetro que si está en verde a ver, espero que se llegue a ver si está en verde significa que la batería está en buen estado en la parte superior de la batería nos ofrece una etiqueta con las características básicas de la batería y además agrega dos etiquetas sobre el uso y manejo responsable de la batería para evitar accidentes y bueno, hasta aquí este video espero que te haya gustado deja tu like si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios y te invito a suscribirte es totalmente gratis gracias y nos vemos en el siguiente video hasta luego